Buenas subs del canal y gente de Tumblr. Aquí de nuevo para traerles memes de Super Fighters Deluxe. Esperemos que estén buenos. En esta ocasión me acompañará Bulma porque no sé dónde están los demás. Hola. Le tuve que enseñar todo sobre el juego y la comunidad para que le sepa a estos memes. Así que comencemos. Ah. Jaja, se arde por un graf. No, uninup, por favor, regresa, yo no sé hacer mapas. Vienes, ya sabes que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, proclamados los credos de la mar y de... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! no que buen momo hijo de tu puta madre jajaja ahhhh 1,2,1 1,2,3 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 SFB Paja What? SFB Want to be dominated? We'll dominate you. We'll ask you to be gentle. No we, quita eso porfa. Déjame decirlo en un acento que entiendas. Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Hot, hot and spicy meat! ¡Yeah, boy! ¡Oh, ya estás bien! Sálganse del video, quiero estar solo. Tú cubres ese lado y yo los freno. No podemos, son demasiados. Sálganse del video, quiero estar solo. Seus, golpeame. Como sabía, te faltan bolas. La concha, dejen de decir que son el real, ya tengo denuncias de crímenes de odio. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Al ser tantos memes tuve que pasarlos rápido o este video tardaría en subirlo otro mes más. Creo que en su tiempo ya premié al ganador del evento que fue Mudokon, igual gracias a los miembros de Discord por participar, espero no volver a hacer un video de estos que me estresa XD. Espero que les haya gustado el video, si es así pueden apoyar al canal, dejando un me gusta y suscribirte que es gratis, y ya saben lo demás que se dice en esta parte del video. Se me cuidan hasta la siguiente semana. Ahora si Bulma como que le vas a Brasil no seas naca y estúpida. Chau! 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 ¡Gracias!